Entrevista CMI Bienvenidos a Entrevista CMI 31 años y 26 días después de aquella tarde en la que Iván René Valenciano y Adolfo El Tren Valencia marcaron los goles para Colombia y Ramón Ismael Medina Bello anotó el descuento para Argentina tuvieron que pasar 5 juegos más por eliminatorias en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sin que la selección Colombia pudiera festejar una victoria fueron 3 triunfos argentinos 2 empates por supuesto que no olvidamos aquel triunfo en el año 2007 en el Campín con un golazo Rubén Darío Augustos y uno más de Dairo Moreno pero en el Estadio Metropolitano de Barranquilla desde aquel 15 de agosto del 93 no celebrábamos un triunfo sobre Argentina y hoy fue casualmente el mismo resultado 2 goles por 1 por eso nosotros tenemos como invitado especial siempre que la selección de todos está presente en competencias oficiales al mundialista Carlos Valdés a quien primero que todo Carlos mil gracias me imagino que está ya con la reserva después de una larguísima jornada en el Estadio Metropolitano pero también me imagino que con una gran alegría y un tremendo orgullo por lo menos por el resultado porque de fútbol vamos a hablar más adelante Carlos querido bienvenido muchas gracias Germán Germán que tal un saludo para todos la verdad muy contentos y cansados hoy la temperatura estuvo bastante alta la mayor parte del tiempo una lluvia alrededor de las 12 del día previo al compromiso sin embargo fue muy rápida muy corta y eso al menos los que tienen el conocimiento cada vez que ocurre lo que hace es levantar un poco más la humedad y bueno así se vivió durante el resto de la tarde como hasta a estas horas que todavía se siente un poco el calor sobre todo por la temperatura como lo decía que existió temprano en el día pero con la sensación y por supuesto el reconocimiento del esfuerzo más allá de las formas y de las maneras el esfuerzo del equipo de Lorenzo que nos hace sentir orgullosos y que hoy saca adelante un partido muy importante no vamos a decir que trascendental o fundamental porque creo que Colombia igual va a clasificar pero si para el ánimo para lo que viene haciendo el equipo de Lorenzo era muy importante volverle a ganar una selección grande y que más que hacerlo con un histórico como Argentina sin duda a sus espaldas tiene el estadio metropolitano Roberto Meléndez que hoy la verdad apoyó mucho a la selección Colombia más allá de esas dos secciones de la tribuna que están inhabilitadas por la suspensión Carlos siempre que empezamos a analizar un partido de Colombia comenzamos por la nómina hoy hubo tres variantes con relación al once titular que jugó en Lima la sustitución obligada de Gerson Mosquera por Cuesta quien al parecer por temas médicos no alcanzó a estar habilitado la presencia desde el inicio de James Rodríguez que en este caso ocupó por lo menos nominalmente el puesto que tuvo Luis Inisterra y la gran novedad la presencia de John Albert Durán por John Córdoba de resto Muñoz Lucumimo Jica Ríos Lerma Arias y Luis Díaz repitieron el once ¿le gustó ese once inicial antes de hablar de lo que pasó dentro de la cancha? Sí de hecho pensando un poco no creo que por fuera se hayan quedado jugadores que generen una gran discusión me parece que a excepción de lo del atacante el número nueve que fue Durán me parece que lo demás es un poco indiscutible yo creo que en la línea de los defensores centrales que ese es un tema Germán que hay que pensarlo y hay que revisarlo también porque mucho defensor central lesionado en este proceso es cierto que Jerry tiene ausencia por acumulación de amarillas pero Davison no pudo llegar a esta convocatoria precisamente por lesión asume cuesta y termina también teniendo en este primer partido un golpe que lo saca para el partido de hoy y después las únicas dos alternativas que habían en campo eran Cavall y Gerson Mosquera difícil alinear a dos defensores centrales con perfil zurdo así que me parece que lo de Mosquera muy bien además que viene haciendo las cosas bien en Wolverhampton y después lo de James Rodríguez me parece que es indiscutible aunque ahí también podemos hablar de algo que no sé si sea bueno o malo porque se crea una gran dependencia realmente alrededor de lo que puede hacer James Rodríguez con el juego y bueno por suerte para hoy está funcionando pero creo que Colombia tiene que aprender también a gestionar la ausencia en algún momento si no lo llega a tener usted ya menciona el tema de la James dependencia de la cual sin duda vamos a hablar porque es muy interesante ver como Colombia con James Rodríguez es una selección diferente ya Argentina superó digamos por lo menos la ausencia de Lionel Messi en esta doble fecha eliminatoria y demostró cosas pero Carlos antes de hablar de acciones puntuales de partido comenzó a suceder lo que usted se imaginaba a mí me sorprendió una selección argentina que quiso salir a hacer presión alta una selección Colombia que no se sintió tan cómoda con el balón pasaban los minutos y se hacía más bien como lento el juego uno pensaba que era el calor no había más mayores oportunidades en arco y arco esto era como una especie de ajedrez como lo vivía usted desde la tribuna en un partido que si estaba un poco caracterizado por eso como por cierta lentitud o era demasiada prevención de ambos equipos no yo creo que el partido ocurrió según lo esperado yo honestamente no me imaginaba tampoco una selección Colombia con mucha supremacía sobre su rival por varias razones la primera estamos en un inicio de temporada en Europa donde muchos jugadores están sin el ritmo de juego ideal y la segunda porque está jugando contra una campeona del mundo más allá del clima y de todo lo que se dijo por el lado de Argentina creo que era una selección que si es cierto que salió a hacer algunas presiones altas tampoco era una selección que iba a venir a imponer su juego desde el minuto uno me parece que respetaron la condición climática de haberlo hecho de esa manera tal vez el partido se hubiera ido a un tema más físico y ahí creo que salía más librado el equipo de Scaloni porque fue el equipo que más traslado tuvo que hacer el que menos costumbre tiene a jugar en Barranquilla así que por el lado de Colombia me parece que de alguna manera intentó competir con lo que era la circunstancia de juego con lo que tiene y creo que lo más importante y lo más valioso sin duda es la victoria haber ganado esos tres puntos va a ser hoy la gran conclusión de esta tarde nuestro gran invitado siempre que juega la selección Colombia el mundialista Carlos Valdés tuvo esa maravillosa experiencia de marcar un gol por eliminatorias en el estadio metropolitano de Barranquilla Carlos hoy minuto 24 tiro de esquina James la hace corto el cobro con John Arias para tratar de separar las marcas Arias se la devuelve a James viene una asistencia tan precisa que incluso teníamos tres posibilidades de remate de cabeza y aparece pues no sé usted se acordó de ese día que usted marcó porque Gerson Mosquera se levanta y prácticamente se va a llorar de la felicidad de marcar su primer gol con la selección colombia y nada más ni nada menos que contra una selección argentina si me acordé del primer gol que yo hice con la selección colombia de mayores que fue básicamente en mi debut fue en un partido amistoso contra contra Nigeria jugando en Inglaterra previo al mundial de la copa del mundo del 2010 precisamente por el gesto el gesto de Mosquera es un gesto de agarrarse la cabeza tomarse y cerrar los ojos como como pensando en ese gran sueño que se realiza y que se empieza a materializar creo que él llega a esta selección obviamente con la ilusión no sé si se esperaba ser titular en alguno de los partidos pero se le da y al final termina haciendo el primer gol sobre todo contra una selección como Argentina y creo que el gesto simplemente lo que hace es expresar lo que lo que siente el jugador en ese momento y es en cuestión de segundos como se pasa ese sueño por el frente y se vuelve una realidad ese fue el mismo gesto que yo hice cuando marqué mi primer gol con la selección colombia de mayores tomarme la cabeza cerrar los ojos agradecer a Dios porque es un privilegio y es un sueño que no a todos se le cumple así que me dio mucha alegría por él creo que es un acto que además te llena de muchísima confianza es como que es tu carta de presentación y de aceptación del grupo porque es la sensación que uno tiene haces un gol y lo celebra todo el estadio lo cantan millones de colombianos en las casas tus compañeros vienen y te abrazan y es ahí como que donde empiezas a entender que haces parte del equipo y que sin duda no solo puedes aportar con tu talento y tus características defensivas sino también para en este caso anotar goles valiosos y fue un gran premio porque recordemos en ese minuto 11 cuando tiene una devolución muy comprometida Camilo Vargas y Camilo Vargas con perfil derecho él es zurdo no logra despejar y nos metemos un tremendo susto pero Carlos volviendo al tema de la acción del gol sigue siendo esta selección Colombia una fábrica de opciones clarísimas del juego aéreo y con la pelota quieta a mí me sigue sorprendiendo más allá de que hemos encontrado goles importantes por ejemplo el 2 a 1 frente a la selección Brasil mediante el juego aéreo qué virtud especial tiene esta selección si es la asistencia de James si son los pases precisos si esto se trabaja en el poquísimo tiempo que tiene Néstor Lorenzo de estar con el grupo de jugadores más con un Gerson Mosquera que se une a este proyecto que tiene ahora esta selección Colombia que es tan efectiva en el juego aéreo ofensivo no así en el defensivo donde seguimos pasando problemas lo primero creo que la importancia que le da la entrenadora a ese concepto de la pelota quieta hay entrenadores que les parece importante no tan determinante en este caso yo creo que para Lorenzo es determinante la pelota quieta y por eso seguramente le dedica mucho tiempo a preparar las jugadas hacer ese trabajo de análisis de los rivales saber cómo se paran cómo defienden potenciar las herramientas propias y colectivas y lo otro es que tienes que tener un buen cobrador esto no es posible si no tienes un pateador que te ponga la pelota en los puntos donde se necesitan para generar riesgo a los rivales a la zona sobre todo donde se preparan las jugadas y sin duda ese James Rodríguez creo que es un jugador que tal vez su mayor virtud sea esa ve cosas donde los demás no vemos pero por encima de ello te pone la pelota donde pocos pueden ponerla o de la manera que pocos pueden hacerlo y esto le ha venido muy bien a Colombia le ha dado resultados importantes puntos valiosísimos pero bueno creo que tendrá que seguirlo trabajando sobre todo con la misma importancia y la misma vehemencia a la hora de defender sin duda ahora después de ese gol al minuto 24 volvemos Carlos a tener casi que el mismo ritmo de partido porque era muy temprano para que Colombia pensara en cerrarlo pero también Argentina trató de reaccionar y sobre los últimos minutos tuvo dos tiros de esquina en los que como le decía defensivamente no tenemos la misma eficacia en el juego aéreo ¿cómo puede marcarse usted que es un zaguero central esa yo no sé si es falta de concentración o falta de anticipación cuando toca defender por la vía aérea porque cuando toca atacar por la vía aérea hay mucha efectividad yo siempre he dicho que es una cuestión de actitud o sea quitar la pelota o ganar un duelo individual es una cuestión de tomar la decisión evidentemente en la pelota quieta hay muchas estrategias a veces las cortinas te hacen perder la marca la referencia a veces la desatención el no saber cortar la carrera digamos de tu oponente en el momento preciso y dejarlo levantar porque también es claro que los jugadores a veces te ganan porque son más potentes de piernas y saltan más alto pero hay un montón de variantes que pueden equilibrar eso y creo que es ahí donde Colombia tiene que trabajar más en un poco defensivamente entender que esto es una cuestión estratégica y de inteligencia sobre todo para poder contrarrestar ese juego ofensivo de los rivales lo primero no otorgándole falta sabor de área que es como casi siempre el primer conducto para eliminar ese riesgo y el segundo que si se te dan esas jugadas en contra pues tratar de ser muy atentos en las marcas individuales y empezar a corregir un poco lo que ha sido esas distracciones que ha tenido Colombia y que le han generado muchos riesgos que tal vez en algún momento se puedan pagar más caro sin duda bueno afortunadamente tuvimos un par de sustos únicamente cerrando el primer tiempo no fuimos al descanso y después de la pausa si le voy a proponer el tema de la James dependencia si le parece Carlos Carlos entramos a un segundo tiempo entramos dormidos minuto 47 una pelota en el centro para James Rodríguez y tiene el error que es humano y permite que llegue el gol de Nico González que pudo haber pasado por la cabeza de James después de cometer el error o como pudo haber sido James Rodríguez tan suficientemente maduro de decir me echo el equipo al hombre y vamos a tratar de remontar esto no claramente yo creo que siente mucha frustración y sobre todo en esos momentos sientes que que se te viene todo encima pero por eso se llama James Rodríguez son jugadores que están acostumbrados a sobreponerse en medio de estas circunstancias también es una jugada rápida una jugada en la que en la que a veces desde afuera desde la pantalla evidentemente es más fácil tomar las decisiones pero cuando estás adentro casi que la vista es muy rápida la visión periférica a veces lo único que te permite es identificar el color de la camiseta y nada más por eso siento que al final termina siendo una jugada en la que decide muy rápido y se juega esa pelota dividida después creo que hay que hablar de la contundencia de Nico González Gerson Mosquera me parece que es jugador muy rápido me parece que actúa bien en la primera al no jugarse al piso y por ahí haber quedado pagando pero en ese duelo de velocidad le termina ganando el jugador argentino que pone el cuerpo por delante y creo que que si hace un movimiento errado Mosquera al ir por detrás y no intentar simplemente correr en carrera directa a tratar de llegar un poco más cerrando el camino hacia el arco pero bueno como lo decía Germán James Rodríguez es un jugador que sabe asumir los errores que sabe asumir responsabilidades y el fútbol rápidamente le termina devolviendo esa misma grandeza que tiene no solo con con el resto del desarrollo del juego sino con la personalidad que muestra para cobrar el penal en circunstancias de juegos diferentes no dejo de llegarnos a la cabeza que el gol de Lautaro Martínez porque fue casi que calcado ese gol de la final de la Copa América el mano a mano después de dejar al defensa central atrás esta vez fue cuesta hoy le tocó a Gerson Mosquera y la definición ante la salida Camilo Vargas pero bien lo dice usted Colombia trata de recuperarse y obviamente Argentina protestó la pena máxima que inicialmente no pito el árbitro chileno lo llamaron del VAR pero al parecer si hay un contacto tanto de la pierna izquierda de Nico Tamendi con la pierna izquierda de Daniel Muñoz como con el brazo derecho y lo desestabiliza esas sutilezas de los contactos en el área Carlos ya definitivamente hoy el VAR es el que toma una decisión final y desde el ojo de la tribuna para usted fue una pena máxima clara para mí la pena el penal es claro Germán creo que el contacto no solo existe sino es suficiente lo que creo que no ayuda mucho y que genera la gran duda y polémica es primeramente la manera en la que reacciona Daniel Muñoz que creo que termina siendo muy exagerado digamos en su caída y la segunda que evidentemente el pie con el que el cuti romero se tira a disputar la pelota o a intentar bloquear la pelota no es el que genera la falta sino es el de apoyo es la pierna que va flexionada atrás y que con el tobillo o con el empeine termina golpeando la pierna de apoyo de Daniel Muñoz pero para mí es claro el penal entiendo esto de las polémicas y sobre todo contra Argentina pero nosotros en la final de la Copa América en aquella jugada contra Córdoba que fue muy discutida o al menos en mi caso para mí no fue penal y lo dije más allá del contacto que sí existió de McAllister en este momento y hoy pues también tengo que decir lo que para mí Colombia gana bien con una falta que sí existió y que gracias al VAR en este caso no se cometió ese error de dejarla de sancionar bueno y que al final cabotó un gran acierto con James Rodríguez porque una cosa es pitar una pena máxima y otra cosa es convertirla llega James con este gol Carlos a un récord histórico igual al Tigre Radamel Falcao García con 13 anotaciones como los máximos anotadores en la historia de la eliminatoria mundialista para Colombia pero además se convierte en el mayor asistidor Carlos somos James dependientes en esta selección Colombia como James Rodríguez se vuelve la principal figura del equipo cuando ni siquiera había jugado un minuto oficial después de aquella final de la Copa América cuando apenas se está haciendo su propia pretemporada para llegar al Rayo Vallecano ayúdenos a entender esto de la James dependencia y cómo podemos hacer si no vamos a tener a James no pues se entiende Germán desde esos jugadores que son tocados que tienen más riqueza técnica que otros que con más facilidad te meten un pase gol que con más facilidad ven un espacio que tienen la capacidad de rematar que son tan inteligentes que saben ubicarse en el terreno de juego y con eso contrarrestar el juego físico la velocidad la fricción en el juego y que eso todos estos características por supuesto hablan de un jugador como James Rodríguez que las tiene pero yo creo que sí debe invitarnos a la reflexión y es que esto es el fútbol de élite evidentemente queremos que James sea eterno que pueda estar en la selección por mucho tiempo que siga jugando al nivel que está jugando pero cuando hablo de la reflexión es que tienes jugadores que están en otros clubes también de la élite a nivel mundial que no tienen los problemas físicos que ha tenido James que vienen compitiendo que vienen haciendo trabajo con sus equipos y hoy no logran tal vez conectar de la misma forma o influir de la misma forma como lo hace James Rodríguez por eso quiero traer como el caso un poco de lo que es Argentina con Messi Messi no en su mejor época pero hoy lo hablábamos temprano y Scaloni ha logrado armar un equipo con esta selección sin necesidad de contar con Messi y nos decían desde Argentina Messi es el plus o sea si Messi está bien se potencia la selección argentina pero no es una selección que va a sufrir porque no lo tenga y creo que ahí es donde también Lorenzo tiene que empezar un poco a trabajar pensando en esas posibilidades y circunstancias que siempre ocurren pues ahí está como una alternativa la experiencia de Juanfer Quintero la fogosidad y la juventud de Yasser Asprilla a quienes no vimos en esta doble jornada eliminatoria a partir de ese gol Carlos a usted le parece porque escuché algunas voces críticas diciendo que Néstor Lorenzo estaba demorando mucho los cambios de hecho Argentina los hizo mucho más temprano solamente al minuto 77 entran Kevin Castaño por John Arias y John Córdoba por John Hader Durán ¿se demoró Néstor Lorenzo en los cambios o definitivamente de ahí en adelante se trataba de administrar el resultado para tratar de asegurar la victoria? Yo creo que es una discusión difícil porque al final el equipo ganó o sea tal vez si te empatan podemos estar diciendo que eso fue importante que tenía que ser unos minutos antes unos minutos más pero la realidad es que el equipo ganó y creo que cuando se consigue el resultado es difícil cuestionar las decisiones de los entrenadores Sí ese resultado esa victoria de frente a Argentina más el empate que tiene Uruguay nos ubica ahora segundos en la tabla de posiciones con 16 a 2 del líder argentina viene ni más ni menos que Bolivia en octubre el alto 4100 metros y monedas para jugar un partido muy difícil si usted fuera el técnico de la selección Colombia usted prepararía esta doble fecha que viene con una nómina alterna buscaría darle descanso a los jugadores que de pronto ya van a tener mucho más kilometraje en sus equipos o definitivamente este equipo tiene que mantener esa línea no solamente del invicto que es algo que además a veces pesa demasiado sino también en su comportamiento de juego ¿cómo cree usted que puede llegar a ser ya la doble jornada que se va a vivir a partir del 10 de octubre? No, yo creo que la selección en la medida que tenga los jugadores disponibles sean titulares o no va a competir con ellos yo lo haría si fuera mi caso conociendo a Lorenzo creo que también es lo que va a ser intentar darle minutos continuidad a una idea que los jugadores se acostumbren a jugar todos los partidos a estar siempre me parece que hasta eso es una gran ganancia así que lo veo de esa forma y creo que está muy acertado independientemente de las circunstancias y del rival que tengas enfrente Carlos me lo decía usted en otras entrevistas lo importante es que esta selección no solamente se acostumbre a ganar sino a ganarle a grandes rivales ya lo hicimos frente a Brasil después de ir perdiendo 1-0 hoy lo hicimos frente a la selección argentina ¿cuál es el techo de esta selección Colombia? Vamos a seguir ganando hermano esta selección tiene que seguir ganando hasta que se nos haga normal ganar Copas América ganar mundiales ganarle a rivales como Argentina y como Brasil que dejen de ser una hazaña este tipo de episodios y me parece que ahí podremos decir que evolucionamos que crecimos y que tal vez empezamos a equiparar las distancias Carlos y con el resultado hoy rompemos también una racha negativa de estar jugando en el Metropolitano a las 3 y 30 de la tarde porque por fin ganamos el primer partido después de haber jugado varios a esa hora con ese clima ¿usted le recomendaría a la selección Colombia seguir jugando a las 3 y 30 de la tarde como local en el calor del Metropolitano de Barranquilla porque también se veía un poco el cansancio de los jugadores nuestros si pero yo creo que lo que Colombia hizo hoy fue muy acertado desde el entrenador de elegir el horario el trabajar en función de aprovechar el clima el convencer a los jugadores de eso es cierto que los resultados anteriores no eran buenos pero tampoco era el mismo entrenador mal aprovechados mal usados a veces los entrenadores no saben ni siquiera para qué hacen las cosas o en medio de estas circunstancias cómo actuar para que no se afecte el equipo propio pero creo que tanto con Pekerman como con Lorenzo la historia nos está diciendo que ha sido diferente y pues sin duda si lo saben aprovechar creo que Colombia puede seguir jugando a ese horario porque lo dijo el técnico argentino Leonel Scaluni y algunos jugadores al fin y al cabo están jugando contra el campeón del mundo y quieren aprovechar de la mejor manera posible las armas que tienen lo hará Bolivia en la altura lo hace Colombia en el calor y por lo menos lo de hoy fue una victoria histórica importante pero sobre todo muy llena de elementos que vale la pena analizar Carlos pues mil gracias como siempre por ayudarnos a entender los momentos de la selección Colombia y ojalá la próxima doble fecha que tendrá unos retos muy diferentes pues tengamos también la posibilidad de seguir no solamente celebrando resultados sino mostrando ese nivel de la selección Colombia que todos esperamos que así sea Germán un fuerte abrazo y esperamos reencontrarnos pronto con más noticias y más victorias de nuestra selección que realmente nos llena de orgullo y por favor por favor descanse y hidrátese también Carlos Valdés muchísimas gracias al mundialista Carlos Valdés nuestro invitado de siempre en los momentos de la selección Colombia y nosotros los invitamos ahora a nuestra segunda hora de noticias aquí en Noticentro 1 CMI ¡Gracias!